En las 23 de este lunes, una mujer embarazada de 36 semanas fue asesinada en una vivienda de calle Aristúbulo del Valle al 1600 de El Algarrobal, en Las Heras. La joven de 21 años fue identificada como Rocío Fabiana Flores. Los médicos intentaron salvarle la vida al bebé con una cesárea de urgencia. Sin embargo, no lo lograron y el pequeño también falleció. Se presume que el ataque estaba dirigido a su novio, Jesús Javier Zamora. Y no sé, estábamos tomando mate acá afuera, compartiendo unos mates cuando sentimos un impacto y vimos que mi nuera se desvaneció y nos dimos cuenta que le habían pegado un tiro en la cabeza. Un vecino nos llevó, le llevó a mi hijo con ella acá al hospital Gailá. Bueno, en eso que pasa el impacto, yo salgo corriendo hasta la comisaría, que en la comisaría nunca hay móviles. Estaban afuera, sintieron el impacto, tienen que haber visto la moto y en vez de venir para acá, se volvieron a meter adentro a esperar que yo fuera a buscar a la policía. En un vehículo particular la tuvo que llevar mi hijo, porque en las oficiales no había móviles y se vinieron caminando hasta acá. Faltaban dos semanas para tener su bebé. Tiene otra niña que se llama Briana de cinco añitos y la nena estaba acá y vio todo, vio. ¿Ustedes conocían a las personas, tienen indicios de quiénes pueden haber sido? Sí, sí, es que son renombrados acá en el Algarrobal. Hasta la misma policía los conoce. La policía sabe quiénes son, porque cuando uno se los nombra ellos saben quiénes son. Acá mandan los ladrones, mandan los narcos, uno no puede salir tranquilo a la calle, ni dejar la casa sola. Mi hijo no ha declarado, así que esa data no sé quién la inventó. Si la misma policía para ellos cubrirse y decir que es un ajuste de cuenta, como hacen siempre, no, no, no es un ajuste de cuenta. ¿Por qué motivo? Mi hijo no lo conoce al muchacho este. Nosotros lo sabemos, porque es muy nombrado acá, pero no lo conocemos, ni yo ni mi hijo. O sea, lo podemos topar con él en la calle y no sabemos quién es, pero la policía sí lo conoce. La investigación es liderada por la fiscal Claudia Ríos, quien tomó declaración a testigos que aportaron datos importantes, como identidades, alias y también direcciones de donde son los conflictos entre bandas en la zona. La investigación es liderada por la fiscal Claudia Ríos, quien tomó declaración a testigos que aportaron datos de bandas en la zona.